Buenos días, bienvenidos a un nuevo vlog. Miren, esto está comenzando ahora. Son las 5 y 24 de la tarde. El huracán todavía no ha tocado a Tampa, no ha tocado tierra aún. Pero ya a las 10 de la noche, dentro de poco va a comenzar. Ya la lluvia empezó. Mira cómo está lloviendo. Dejamos el carro en un estacionamiento multipiso de empleados del hospital. Es un hospital que nos queda súper cerca. Yo literalmente llego a recoger el carro en dos minutos. Si lo necesitamos, pero no lo necesitamos. Y la razón por la que hicimos eso fue porque la vez pasada que hubo una tormenta bien boita aquí. Esto aquí se inundó. Yo no sé si recuerdan ese video de los que nos siguen de hace tiempo. Nuestro frente aquí se inundó y el agua llegó hasta aquí. Entonces el carro la estacionamos acá. Y si nuestro carro se moja por debajo, tenemos un gran problema. Porque es eléctrico. Es un Tesla. Entonces se nos va a dañar y eso el seguro no lo cubre. Si fuimos negligentes y dejamos que se mojara. Entonces ya cogimos todo lo que había aquí en el garaje. Ya no tenemos nada. Estos platos de pesas no se van a ir. Aquí en nuestra terraza al frente pusimos todo lo pechado. La caja de brinzal, las pesas, el banquito, esa bicicleta. Está todo ahí bien pillado. Entonces los niños están disfrutando de la electricidad. Vincent está teniendo su momento de jugar. Hola, Oliver. Y entonces papi está cocinando por aquí unas chuletas. Bien deliciosas ahí. Mira cómo se ve eso. Para que gocen. Aquí está el adob proceso de las otras. Aquí está uno que se comió ya la primera tanda de chuletas. Oliver, ¿cómo estaban esas chuletas? Ah, mijo. Está bien graciosito. Tenía el comer de parado. Y entonces también. Oh, mira aquí. Aquí hay una ya lista para comerse. Los amarillos. Ah, por ahí están los amarillos. Se ven bien. Se acaban de salir. Wow. Es que sí. Ok. Entonces. Hay un poco de vegetales por aquí. Es el apio. Y aquí afuera. Así es como está la lluvia. Mira cómo está esto. El último huracán que pasó. ¿Cómo se llamó el último, Yomar? ¿Te acuerdas? Helen. Nos tumbó. Ustedes ven allá arriba el árbol. Nos tumbó un pedazo bien grande de ese árbol. Entonces. Y ese no era nada comparado a este. Pero tenemos mucha fe. Mucha fe de que todo va a estar bien. Y así va hasta ahora. Mira. Aquí hay un pedazo, ¿verdad? De esta chuleta. Este hueso. Y yo no puedo evitar pensar en mi mamá. Y decir. Si mi mamá coge este pedazo de hueso. Ella lo va a destrozar. Mami, perdóname. Pero tú sabes que es verdad. Yo no sé cuánta gente hay que ponerle un. ¿Cómo es? Una X al frente. Como que no apto para comer en este lugar. Esta persona tiene que estar aislada comiéndose ese hueso de chuleta. Pues yo conozco a una persona. No voy a repetirla. Para no empeorar lo que he dicho. Pero sí. Voy a comer ahora. Y quería decirte algo. En lo que se enfriaba. Está bien caliente. Y es que cuando estuve en ese momento. Antes de que empezara a llover y eso. Para dejar el carro. En un lugar. Porque se subió. Yo decía. Ok. Pero este estacionamiento es de empleados. Yo creo que aquí podemos seguir la conversación. Pues yo digo. Esta baranda. Que usualmente está cerrada en ese hospital. Porque ese estacionamiento es de empleados. Hoy está abierta. Y yo dije. Entre. Y me estacioné. Y vi que estoy estacionada. Porque fui yo. Fui yo sola. Yo mal estaba. Acá con los nenes. Al frente de un muro. La parte abierta del estacionamiento. Está lejos. Y tengo carros al lado. Que protegen. Y estoy en el tercer piso. Ese edificio. Estacionamiento es como de. Cuatro o cinco pisos. O sea. Estoy bastante altito. Pero no estoy en el tope. Y. Dije. Este lugar es perfecto. Pero había algo en mí. Que me decía. Pero es que tú no eres empleada de aquí. Y yo. Decidí. Dios mío. Pues yo necesito como. Como sentir esa seguridad. Desapaje en mi interior. Déjame salir de aquí. Porque no la siento. Iré una vuelta. A explorar mejor el estacionamiento. A ver si era el lugar correcto. Y el mismo estacionamiento. Estaba disponible para mí. Había. Ahí está. Una de estas bombas. De. Un extintor. Justo al lado del carro. Al frente. Y yo dije. Esto está como que. La zona perfecta de emergencia. Y entonces. Me estacioné. Y. Pasó uno. De un carrito. Como en los carritos. Estos de golf. Parecía el guardia de seguridad. Y yo quería que él fuera más lento. Pero él iba tan rápido. Que no pude detenerlo. Y yo dije. Ok. Señor. Pues. ¿Sabes qué voy a hacer? Yo voy a ir a la oficina. Voy a preguntar si me puedo estacionar. Voy a decir todo como es. Porque. De momento se veía bien. Si me iba calladita. Y nadie se enteraba. Y. Pero dije. No. Es que. No está bien. Y de verdad. Yo soy pro. De hacer las cosas bien. Y después no estar como que asustada. Porque lo hiciste mal. Y pedir perdón después. No. Eso de pedir perdón. En vez de pedir permiso. Para mí no funciona. Entonces. Yo fui a la oficina. Y. ¿Sabes qué? La persona que me atendió. Me dio una pasta increíble. Me dijo. Mira. Déjalo allí. No te preocupes. Los empleados. Estamos a la mitad. Por los próximos cuatro días. Por esto del huracán. Ten paz. Y lo puedes dejar ahí. Nadie va a chequearte el carro. Nadie te va a hacer nada. Y yo. Perfecto. Y ella. Ya lo había dicho. Ya yo le había dicho a ella. Que yo vivo bien cerca. Y ella me dice. ¿Y cómo vas a regresar a tu casa? Porque voy a dejar el carro ahí. Tú sabes. Y como es tan cerca. Yo dije. Caminando. No. Es ahí al lado. Y entonces me dice. Yo te llevo. Y yo. Y saliendo de allí. Ella me dio el código de los empleados. Para entrar. Que no lo necesito. Porque ya el carro está adentro. Y para salir. Es una baranda que sube automáticamente. Pero como quiera me dio el código. Y me dijo. Ese código funciona todo el año. Si tú necesitas. Tú puedes venir aquí. Y dejarlo. Y me dio como un tutorial y todo. Y yo dije. Dios mío. Mejor no pudo haber sido. Y está literalmente súper cerca el carro. Y eso es un testimonio. Una anécdota que te quiero dar. Que no sucedió en medio de todo esto. Porque la única verdadera preocupación que nosotros tenemos con este huracán. Es que el agua se suba hasta ahí. Y nos inunde el carro. Y lo perdemos. Porque se daña la batería. Se dañó todo el carro. Porque es eléctrico. Ok. Pues eso era. Vamos a seguir. Los vamos a tener al día. De lo que va a pasar. Si vemos que algo cambia en el tiempo. Vamos a prender la cámara. Se lo vamos a enseñar. Y esperamos que todos estén bien. Aquí estamos bien. Tenemos mucha fe. Tenemos mucha paz. Sabemos que Dios está en control. También el huracán ha bajado. Ya no va a pasar directamente por ocala. Cada vez es más drástico la trayectoria que está llevando. Así que, gloria a Dios por eso. Estamos bien. ¡Au! ¡Ay! Me duele todo el cuerpo. ¿Qué fue eso? Eso fui yo con mis rodillas. Miren. Esto es lo que nosotros hacemos antes de dormir. Esto sucede entre 8 y 30 de la noche a 9 y 15. Hoy son las 9 y 35, pero está bien. Entonces, ¿qué hacemos, Vincent? Antes de dormir. Cuéntame de ahí lo que hacemos. Dormir. Dormir. Pero leemos un libro. Oliver nos trajo hoy un libro que se titula... Because of Jesus. Porque por Jesús. Son cosas cristianas. O hacemos chistes. Lo que mejor convenga para que ellos sean felices en ese momento. Pero siempre hacemos una oración antes de descansar. Y como que vamos por las cosas buenas del día. Que fue lo más que nos gustó. Y eso es algo bien bonito. Sí. Y es un momento de compartir en familia. Que posiblemente no lo tenemos durante todo el día. Y en la noche pues lo tenemos. Y es bueno. Y nos tomamos un té. Miren el té aquí. Este es el tuyo o el mío? Este es el tuyo. Ok. Y el té tiene... Tiene camomila. Tiene el tension reliever. Una cosa que te baja la tensión. Tiene también para dormir. Sleep algo. Sleepy time. Tiene los rojos. Pomegranate. Pomegranate. Sí. Y entonces nos los tomamos con ellos aquí. Y usualmente ellos... Mientras nosotros estamos leyendo un libro al aire. Ellos están jugando como está pasando ahora. Siempre intentamos que sea un momento perfecto. Pero nunca se da perfecto. No es como parece. Nunca es perfecto. Nunca lo es. Pueblo para ella por favor. Porque es que no lo voy a poder aguantar. Miren, entonces queríamos enseñarles cómo va el huracán. Ahora mismo acabo de entrar en Tampa. Y está bien rojo. Tristemente ellos están cogiendo lo peor del huracán. Aquí se espera que llegue a las 2 de la mañana en el área de Lakeland. Y Lakeland queda como paralelo a nosotros cuando bajamos. Eso va a ser lo más cerca que va a estar de nosotros. El huracán a las 2 de la mañana. Y yo quería enseñarles cómo se ve nuestro patio. Tenemos dos cámaras que queremos compartir. Ahí va. Miren cómo se ve. Así está el patio de atrás. Y paro de llorar por un rato. Sí. Y no hay viento. De momento hubieron unos vientos bien exagerados y bajaron. Entonces, vamos a ver la otra cámara que les quiero mostrar. Porque tenemos 20 cámaras, ¿ok? No te equivoques. Hay 20 cámaras en esta casa. Mira. Y eso es al frente. Exacto. Lo que hay es lluvia, viento es poco. Sí. Y no hay muchas cosas todavía. Gracias a Dios. Y no se espera que sea tan fuerte para aquí como quieras. Gracias a Dios. Y tenemos paz. Porque Dios está con nosotros. Sí. Y otra cosa es que lo que nos preocupaba era la inundación que aquí a veces ha pasado. Y ya que se inundé, se va inundando. Bueno, pero el dueño de la casa nos dijo que hicieron unos arreglos del gobierno en una zona para que no se inundara esta área. Y entonces, pues, estamos confiando en que eso, pues, sea así. Sí. Y tenemos presente también ahora mismo a una de nuestras amigas de ella. Se le está inundando la casa. Hace dos horas o tres horas ya el agua se le estaba subiendo. O sea, acercándose a la puerta. No sé cómo está ahora porque a mí no me gusta como que en momentos de estrés. Sí, yo creo que por el área de Lakeland por allá. Ajá. Sí. Y ahí sí que va a pasar por el medio. Pero nada, eso es lo que hay hasta ahora. Si algo sucede a las dos de la mañana o viento o algo que valga la pena grabar, ¿tú sabes? Y se los vamos a mostrar. Si no, pues mañana esperemos cómo quedó el patio. Y qué pasó aquí donde vivimos, en Ocala. Bueno, hijos, vamos a leer el libro, ¿ok? Y entonces díganle buenas noches ahí que seguimos mañana. Digan buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Así es la dormidera de ellos. Hola, Vincent. Buenos días. Buenos días. Wow, bien temprano, Vincent. Son las seis y nueve. Ya estás despierto. Buenos días. Aquí en Ocala no pasó absolutamente nada, gracias a Dios. Eran como las cuatro y cincuenta y yo me levanté y todo estaba como si nada. Para efectos. El huracán Milton lo que trajo fue calor. Y quisiera decir lluvia como si de verdad llovió fuerte, pero no tanto. Así que gloria a Dios por eso que no pasó nada. Buenos días. Aquí está mi limón con algo mañadero. Una pepa. Pero no tiene azúcar ni nada. Mira, mientras estoy preparando la avena, viene Vincent y me dice que él se va a comer un cereal, pero que no es su desayuno oficial, es solamente que no quiere tener hambre mientras esté pensando en el desayuno que va a tener. Guau. Ha llegado la hora de buscar el carro, pero primero quiero ver cómo quedó el patio. Aquí no pasó nada. Ok. Y al frente. Al frente de la casa nada pasó. Todo está bien, gracias a Dios. Aquí el huracán no llegó. Ya llegamos al carro. Oh, yes. Oliver, ¿cómo estás? Bien. Mira, Oliver se levantó, se lavó los dientes. ¿Qué más hiciste? Nada. ¿Nada? Mira, te bañaste. Go to Gold's Gym. Quiero ir a Gold's Gym. ¿Te gusta Gold's Gym, Oliver? ¿Por qué te gusta Gold's Gym? Porque es negro y amarillo. Ok. ¿Qué? ¿Qué nos hizo Milton? Nada. Gracias a Dios. Mira qué bien. Estamos súper bien. ¿Qué es qué? ¿Qué es qué? Es el río de las cosas más simples. Esa es una gotita negra, Oliver. ¿Es que es slime? No. ¿Es que es slime? No. Mira, tienes el pelo mojado aquí todavía. Porque I wash myself. Sí, me bañé. Dilo, me bañé. Bañé. Me bañé. Cambia la voz para el español. Mira, cosas buenas que trajo el huracán. Snacks con frito. Ay, qué rico. Ah, bueno, trajo frío. Eso sí, trajo. Y se siente muy bien ahora mismo. Sí, gracias a Dios no pasó nada. Traje el carro. Estaba ahí al lado. ¿Y al carro le pasó algo? Cero. No. El carro ni se mojó. No, no se mojó. Y el carro tiene unas cámaras que yo las activé. Que desde el celular uno puede ver cómo está. ¿Qué? I want to be in the video. Vente, que Oliver quiere estar en el video. Vente aquí. Vente aquí, mira aquí. Vente aquí. Siéntate. ¿Y qué quieres decir, Oliver? Vamos a decirles adiós. ¿Tú quieres decirle algo relacionado a o? Próximo Dios. Hasta el próximo vlog. Eso es. Adiós. Bueno, adiós y gracias por estar aquí en este video. Les damos muchas gracias por acompañarnos en este tiempo tan delicado en nuestras vidas. Pero gracias a Dios, Dios siempre tiene el control y siempre mantuvimos la paz. Y le pedimos adiós por todas esas personas que, pues, sí han sufrido. Porque sí han habido gente que ha sufrido aquí en Florida. Que Dios los proteja, los guíe, los guarde. Y a las familias que han sufrido alguna pérdida, pues, que se puedan recuperar rápidamente. Amén. Así es. Yo lo escuché, aunque estaba mirando a Oliver. Ok. Pues, nos vamos a ver ahora sí en el próximo vlog. Bye. Bye, bye, bye. Suscríbete y dale like. ¡Suscríbete y dale like!